12 componentes del regimiento de caballería montesa número 3 de la comandancia general han regresado a Ceuta este jueves tras finalizar su misión en el Líbano. El pasado 7 de mayo hicieron lo propio otros cuatro y el 31 regresarán los nueve últimos con el jefe del destacamento al frente. Llevaban desde noviembre en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayum, pero meses antes marcharon a Canarias para su fase de adiestramiento. Durante este tiempo a miles de kilómetros los integrantes de Montesa 3 participaron en el despliegue militar ejecutado en la zona, una misión de mantenimiento de la paz encomendada a las fuerzas armadas españolas. El coronel jefe del regimiento Eduardo García Atafaya ha atendido a los medios en la estación marítima momentos antes de la llegada de los militares. Allí ha destacado la gran preparación previa que realizaron en Canarias antes de partir hacia su misión. Indudablemente la experiencia para el personal que ha desplegado en la operación Libre Hidalgo será inolvidable. Es una misión que desde el 2006 España está participando en ella bajo el paraguas de Naciones Unidas y la experiencia que se tiene es enorme a nivel profesional pero también a nivel personal. Hay que tener en cuenta que dentro del personal que integra la misión hay unidades de muchísimos países, entre ellos de Bangladesh, de la India, no solamente de países occidentales, por lo tanto siempre es una oportunidad para crecer no solamente profesionalmente sino también personalmente. Los mejores momentos los han vivido cuando se han bajado del barco y han encaminado su salida por la estación marítima donde les esperaban sus familiares que con lágrimas y besos los han recibido con los brazos abiertos. Ha sido un episodio muy sentimental que a buen seguro llevaban mucho tiempo echando de menos. Gracias por ver el video. Gracias.